Desde hace varias décadas, la carretera de circunvalación de San Leonardo de Yagüe está en la pretensión y proyección de personas, colectivos, ayuntamiento y políticos de diferentes partidos. La peculiaridad de San Leonardo, con una alternativa a esta vía, es que la travesía es para las gentes del lugar, su calle principal, donde confluyen buena parte de las calles, callejas y viales del centro del núcleo de la población. Desde Reysan Consultoría de Ingeniería y Arquitectura hemos elaborado un estudio en el que, desde los antecedentes y condicionantes con el estudio de tráfico y los datos técnicos de firmes y pavimentos, se hace una descripción de las diferentes alternativas para el trazado de la carretera de circunvalación. La alternativa norte tiene entre sus ventajas la escasa afección al pueblo y en los inconvenientes las pronunciadas pendientes y el trazado por una zona de alto interés paisajístico. La denominada norte medio es la de menor longitud, con pendientes suaves, pero existe grandes desmontes y está muy próxima al pueblo. La sur medio tiene escasa pendiente y mayor compensación de tierras, pero exige dos viaductos y cruza la carretera son 920 a Elburgo de Osma. Y la variante sur, cruza suelo rústico en su totalidad, pero es la de mayor longitud y tiene fuertes pendientes en su tramo inicial. El estudio de Reysan Consultores concluye que las alternativas norte y norte medio son las más favorables, sobre todo esta última en base a su impacto ambiental y ejecución, y una combinación de ambas es la última opción elegida por el Ministerio. Al Ministerio de Transporte se le ha pedido recientemente desde el Ayuntamiento que contemple ya la variante desdoblada de cara a una futura autovía en la carretera que une Burgos y Soria, y desde el Ministerio se contempla una circunvalación conjunta en Navaleno y San Leonardo. Los vecinos han vuelto a mostrar la urgencia de esta infraestructura y unas 744 firmas se han estampado en una recogida distribuida entre comercios y locales de San Leonardo. Todos desean que la variante sea una realidad ya, pero el tiempo pasa y las gestiones para su ejecución inmediata se hacen esperar. Sin duda las carreteras de circunvalación, lo que llamamos popularmente como variantes, ocupan buena parte de la labor que se hace desde ayuntamientos, instituciones provinciales, desde sus delegaciones, del gobierno, desde el Ministerio de Transportes. Tenemos varios casos aquí en la comarca de variantes, algunas ya se han ejecutado, otras están en ese plazo de ejecución y otras una vez ejecutadas tienen que reformarse también porque no se han hecho bien, ¿no? Como es el caso de la de Salas de los Infantes. Pero hoy nos vamos a ocupar de una que se está alargando también en el tiempo, en estas últimas décadas, como es la carretera de circunvalación de San Leonardo de Yahweh. Y está aquí con nosotros el alcalde Jesús Elvira. ¿Qué tal Jesús? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantados de que estés aquí en el estudio. Muy bien. Estamos encantados de que Jesús esté con nosotros porque siempre aporta Jesús. Jesús, esto de la variante del proyecto de la carretera de San Leonardo va coleando desde cuando tú entraste en política en los años 90, ya se hablaba de esta variante. ¿Cómo está? ¿Se ha avanzado algo? ¿No se ha avanzado nada? ¿Cómo está? ¿O está igual que en los años 90? Bueno, avanzar porque hay otro diseño que los que había entonces, ¿no? El que había entonces, yo recuerdo que en el 83 ya había planificada una alternativa de variante. En las normas subsidiarias estaba contemplado. Aquella variante entraba a la altura del cementerio para que nos ubiquemos. Eran entradas con carriles de aceleración, donde es la aceleración. Iban, pasaba al lado de la vía e iba pues a unos 20 o 25 metros paralelo a la vía a salir a la fuente de las gitanas. Eso es lo que había en el año 83 aprobado en las normas de entonces. Yo entré en el 2003... O sea, que estaba recogida ya la normativa urbanística en su día... Estaba entonces en la normativa urbanística, en las normas subsidiarias que había en el planeamiento. En el 2005, yo entré en el 2003 de alcalde, y en el 2005, con un acuerdo de todos los concejales, que está en un acuerdo de pleno, además el otro día lo dije en el pleno ordinario que tuvimos, y en alguna otra ocasión en la legislatura anterior también porque salió el tema. Pues pensamos, todos los concejales, como digo, o sea, de los tres partidos que habíamos, que era conveniente porque San Leonardo se estaba desarrollando. Había potencial, manos de obra, las rentas eran buenas, y se estaba desarrollando hacia, para que no nos hagamos una idea, hacia el otro lado de lo que era planteando esa variante, o sea, hacia el campo de fútbol para que conozcamos a Leonardo, que hay dos puentes. Entonces, esta alternativa pasaba pegada a los puentes que hay ahora, e iba todo con relleno, que tendrían que hacer dos puentes más, y hacia el otro lado pues estaba desarrollando el pueblo, hacía una barriada, había pisos y tal. Y se creyó conveniente, como digo, todos los concejales, por unanimidad, pedir al ministerio que si se pudiera, se retranqueara más hacia atrás. O sea, un poco más separada del pueblo, porque pensábamos que se iba a quedar incorporada en el pueblo también. O sea, tú haces una variante y se está construyendo al otro lado, entonces se queda entre medio también, entonces no deja de ser, eso no es una variante. Y como digo, con acuerdo plenario en el 2005, en el pleno, que tuvieron, no sé el mes que fue, si alguno quiere verlo, ahí está. Se planteó eso, fuimos al ministerio, o sea, al ministerio, a carreteras, a Soria, y es además que ellos lo vieron con buenos ojos, con buenos ojos porque nos decían, es que ahora en este momento, en el 2005, ya no se hacen carriles de entrada a variantes como se hacían, hay que hacer rotondas, y donde estaba planificada la entrada, no se podía hacer rotonda. Por el cementerio, ahí hay naves, la vía, o sea, imposible. Y pensaban que había que hacerlo más separado de aquella zona, al entrar al polígono, saliendo de un torero del Pinar, en las curvas aquellas de Rodiles, habría alternativa, y dijeron, pues nos parece bien, y vamos a hacer un estudio. Nosotros sí que les dijimos que mientras se hiciese el estudio, la anterior no se quitara. Ya. O sea, que nadie pensara que dijíamos, quítanla ustedes, hagan el estudio, si no sale, pues ahí se queda. No, mantengan, y así lo ponen en el acuerdo de pleno, se mantenga la anterior, mientras se haga el estudio. Y hicieron el estudio. Hicieron el estudio, la cual entraba, nada más pasar Rodiles, las dos curvas, pasaba la vía, y se iba más, se iba alejando un poquito hacia el campo de fútbol, sin llegar al campo de fútbol. Sí, con lo cual toda la zona hacia el pueblo quedaba como... Y ya quedaba el casco urbano, porque es casco urbano mucha zona de aquella, entonces se queda un poco más separada. Por allí iba, debajo de los depósitos que tenemos, más o menos del agua, o a un lago a otro, no sé, a la altura de la cruz de piedra pasaba al otro lado, y ya cogía a Navaleno, porque ya hicieron parar los dos pueblos, por encima de la fuente del botón, del campiná hacia arriba, a salir al mojón pardo, porque ya dijeron que había que plantearse una que fuese para los dos pueblos, porque Navaleno, que tenga menos problema, también le tiene. Y eso fue un diseño que hicieron, y a nosotros nos pareció que no era malo. O sea, que lo que hicimos fue pedir que se tranquera, pero al revés, nunca decir que nos hiciese, que se mantuviese el anterior por si acaso. Y ellos dijeron que sí, y creo que el coste de entonces era unos 60 millones de euros. O sea, que fue petición del ayuntamiento, con todo el acuerdo de todos los concejales, que se hiciese otro estudio, pensando en el futuro del pueblo, nada más. O sea, pero que nadie ha dicho en ningún momento que no se hiciese. Eso hubiéramos dicho, que no se haga. Además, si tú dices que no se haga, el Ministerio hará lo que crea conveniente. Lo que hicimos fue pedirles otra alternativa, mejor, y lo vieron bien. Y al día de hoy, que yo sepa, no se ha modificado nada, y, estando yo de alcalde, los 16 años anteriores, si hubo más peticiones al Ministerio, claro que las hubo, a carreteras, de que se agilizase. En más de un pleno se habló y se volvió a pedir. En la legislatura anterior, sin estar yo de alcalde, se volvió a pedir, y nosotros nos unimos. Y ahora nos hemos unido a las firmas, y seguimos pidiendo que se siga ese trayecto. Eso sí, también dijimos que si había posibilidad, que estudiasen el hacer doble carril. Quiero que pensando en un futuro, aunque se retrasase algo, que nadie ha dicho que se vaya a hacer mañana. Ojalá viniesen y dijeran, mañana vamos a empezar a despropiar, o vamos a hacer el proyecto y luego despropiamos. En teoría iban a unir todas las capitales de provincia, en teoría había una ley o una orden en que todas las capitales de provincia tenían que estar unidas por autovías. Sí. Entonces, Burgos-Soría, pues es que sería esta la ocasión de hacerla. Y todos sabemos que, gobernando la Junta de Castilla y León, o sea, Vicente Herrera, un amigo mío también, planteó que el 50% de la autovía que se hiciese, el ministerio lo pagaba la Junta de Castilla y León. Pues a raíz de hacer la autovía que hay a León. Si se hubiera cogido aquello, se hubiera hecho. No se hizo, pero también se propuso. Ah, pues eso no lo sabíamos. Sí, sí, él lo propuso. Él lo propuso que él se pagaría, creo que el 50%, no lo estoy seguro del todo, pero creo que el 50% de lo que costase aquello, la Junta de Castilla y León lo pagaría. Entonces, yo pensando en que un día pueda ser una autovía para el futuro, como queremos todos autovía, pues vamos a ver, lo que hemos hecho en el último pleno, pedir que si es posible, que se estudie la posibilidad de que sea de doble carril. Pero nadie ha dicho aquí que no se haga. Si mañana viene, dice el Ministerio, vamos a empezar a ejecutar, pues que ejecuten ustedes. Nosotros hemos dicho lo que nos parecería mejor, pero nada más. Aquellos que ejecutan es el Ministerio. Y si mañana viene, pues tan contentos y adelante. Jesús, ¿tú crees que las variantes, este tipo de variantes, por ejemplo, en el caso de Sonardo Navarreno, perjudicarían a la vida del pueblo? Me explico. Parece como que cuando hay una variante, parece como que se aleja de los pueblos, parece como que luego la gente entra menos. ¿Tú crees que eso puede afectar al municipio? Hombre, que entre algo menos, yo puedo decir que cuando voy a Brusas ahora en Salas, entro menos que antes. Eso es verdad. Que con lo que yo dejara en Salas, pueda vivir un comercio con lo que unos cuantos parásemos entonces. No creo que nadie pueda sostenerse con lo que paren o no paren. Siempre va a haber alguno que pare, alguno que no pare. Pero que mejora la vida del pueblo, porque hoy sabemos que hay momentos que pasan camiones uno detrás de otro. Y el peligro que conlleva y lo demás. Entonces, ¿quién no va a querer que se haga una variante? Lo que pasa es que ya sabemos que se especula mucho el uno que no quiere, tú eres de un lado, el otro, no sé qué. Bueno, y el comentario está ahí. Pero las actas están ahí, los plenos están grabados, los últimos. Y quien quiera decir que algunos hemos echado para atrás eso, es mentira. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer petición de mejorar y ahora incluso, si se puede, que sea mejor aún. Porque yo también quiero que se haga una autovía de Soria-Burgos. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Que porque pasen 3.000 y pico vehículos solo y no sean los 10.000, no se puede hacer. ¿Por qué no? No tenemos el mismo derecho. Es lo que estamos hablando con todas las infraestructuras. Tenemos el mismo derecho. Claro que sí, háganlo a ustedes. Sí, sí. Yo les propuse, pues en uno de los plenos que tuvimos ya hace, no sé, último, hace algún mes, que también salió el tema, yo dije, ahora tenemos a un ministro que es de Castilla y León, que venga aquí y diga que se va a hacer. Pero que se va a hacer, que se haga. Ay, madre. Que se haga. O sea, que venga, que yo le voy a abrir las puertas como alcalde y el pueblo seguramente. Pero para que se haga, no para nada más venir a hacernos una foto. Y lo digo así, lo dije en el pleno, lo digo aquí. Y si hay posibilidad, tréganle ustedes las puertas abiertas de aquí para que se empiece cuanto antes. Pero para que se haga. Eso está claro. Ya sabemos cómo son las cosas. Sí, sí. Hacernos fotos, yo no quiero a nadie. Sí, sí. En ese estudio realizado por Reysan, por la consultoría de ingeniería, pues ahí podemos ver, nosotros aquí en la pantalla, ahí podemos ver que las opciones del norte, es decir, la norte y la norte medio, pues son como las más favorables, ¿no? En ese sopesar, ventajas, inconvenientes. No sé si desde el equipo de gobierno tenéis alguna postura, predilección por una u otra, ¿no? Esas cuatro que se ofrecen, ¿no? No, yo lo que sí que veo, y hemos visto anteriormente también, que entre las dos es por donde pasa la otra. O sea, esta aquí se acercaría mucho a la zona de lo que es la estación, abajo, pero esa enlazarían más arriba, donde está esta otra de aquí del sur, ahí es donde enlazarían, lo que he dicho yo con rotonda, iría cercana a la vía, pero ya se iría por ahí por la zona de la Desa, y pasaría, vemos el campo de fútbol ahí entre medio de las dos, antes de llegar al campo de fútbol, era aquel planteamiento que tenían. Que era una intermedia entre la norte y la norte medio. Intermedia, sí, porque aquí se quedaría también pegando, pero bueno, aquello que se planteó, y de allí saldría un poco más adelante, donde está el enlace, que yo creo que es sobre la piscina, iría hacia la cruz de piedra, y como digo, allí pasaba, más o menos, y luego enlazarían, pues ahí hacia la zona, cogería algo de Vadillo, Casarejos, que hay allí, pero pasaría por la zona del camping, a la parte de atrás, y a salir al mojón pardo, que era el planteamiento más o menos, más o menos, quiero decir, o sea, aquello era una opción, como aquí pueda haber una otra, ¿no? Y en la que ellos venían conveniente, y nosotros, como digo, algún concejal, que fuimos a verlo, incluso de algún otro partido, pues nos pareció bien, y ahí está, y cada vez que tenemos la ocasión, por supuesto, como aquí ahora lo digo, pedir, lo pido desde aquí otra vez, que se empiece cuanto antes, que se hagan los trámites oportunos, o sea, no hay ningún problema, aquí nadie dice que no, al revés, si no hubiéramos eso, cuando hubiera planteado alguien algo, nos hubiéramos callado, y además ese planteamiento salió nuestro, y lo apoyaron, como digo, todos los concejales que había en su momento, y como digo, pues en carreteras lo vieron factible, porque en esos momentos, en el azar, donde se iba a en el azar, pues no había posibilidad, o sea, o quitamos el cementerio, y algunas naves que ha ido, era imposible. No, quizás, tampoco la gente es que haya visto, mejor que haya una oposición desde el ayuntamiento, a hacer la carretera de circunvalación, pero todos sabemos, a lo mejor hay ayuntamientos que empujan más, y que presionan, pero hay otros ayuntamientos, bueno, pues que dejan pasar un poco más, ¿no?, de decir, bueno, pues ya se hará cuanto se tenga que hacer. No, mira, Chusca, en febrero, este año, un concejal de mi grupo y yo estuvimos en su delegación, hablando con el sudelegado, a petición de que salió también a reducir en el pleno, de ir a pedir que a ver si se podía agilizar, y además, si se pudieran poner algún medio alternativo para ese peligro que hay diariamente, se minorice, poniendo, pues como han puesto, unos radales estos que te marcan la velocidad, señales luminosas en los pasos de cebra, más pasos de cebra que han pintado también estos días, señalización en el suelo, le pedimos las dos cosas, eso y que agilizarse la variante. Eso es lo que hablamos allí. De momento, lo que han hecho ha sido, pues, desde aquí además, le agradezco a la petición que hicimos, que la hayan tomado con buenos ojos, que todo eso anterior se ha hecho, que es lo que hay que hacer, eso cuesta menos, eso se puede hacer como se ha hecho en unos meses, y mientras tanto, que lo que dijimos, que se siga, que se piensen que hay que hacerla. Y es más, el otro día en el pleno que hubo anterior, si se ha podido ver, que hubo 700 firmas, recogidas por José Carrasco, a las cuales nos unimos, se le mandó a su delegación, y nos mandaron una carta, creo que esta semana, la anterior, diciendo que habían dado traslado ellos a carreteras para que estudiasen el tema de la variante de San Leonardo a petición del ayuntamiento. ¿Quién ha dicho en algún momento que no quiere que se haga? Yo no le he oído a nadie de mi grupo, nunca. Y a mí, nadie me ha oído. A mí nadie me ha oído decir que no quiero que se haga. O sea, así es claro. Y si no, no hubiera dado los pasos que en su momento, en el 2005, cuando he estado alcalde, se ha habido posibilidad, si hicimos esta visita a su delegación, o sea, es que no sé qué dudas tiene alguno de que alguno no queremos que se haga. Es una mentira. Entonces, yo lo digo así de claro, y si alguno tiene dudas, se lo puedo explicar. Le puedo enseñar el acuerdo del pleno de entonces del 2005, porque también salió en la anterior legislatura alguien, algún concejal, diciendo que los concejales habíamos pedido que nos hiciese. Y lo desmentí enseñando aquel acuerdo del pleno. Lo que se pedía es un nuevo estudio y mientras se mantuviese la que había. Todos los concejales, los 11. O sea, ¿dónde está la duda? Es como tenía que ser. Lo que no puede ser es que una cosa como esta, estas variantes, la que se haga, la que al final se ha decidido decidir al ministerio, que haya una división o que sea un arma arrojadiza de que si yo soy de un partido, tú eres de otro, te digo que al final... Lo bueno es eso, que hubo un 10 concejales que votaron todos, adelante. Vamos a por ello. Así está. Aparte que en este caso, el grupo de oposición, el Partido Socialista, tenía que apretar, porque al final hay que decir que es una nacional y que al final esto depende del Ministerio de Fomento, o sea, no de la Junta. Por eso lo que me has comentado al principio, de que en su día Juan Vicente dijo que pagaba una parte de la variante. Así es, así. Eso, que no se hubiera aprovechado, es una cosa que me parece un poco absurda, o sea, porque al final estamos todo el día con dimes y dietes que no llevan a ningún lado. Eso no tendría que ser así. Así es, no puedo yo ahora asegurar que fuese el 50, pero la Junta de Castilla y León apostaba, igual que apostó por la de Burgos León, en su momento, y se puso encima de la mesa. No se cogió, pues bueno, no se cogió. Ojalá se hubiera cogido, entonces. Claro. Porque se hubiera hecho el doblamiento, pero se hubiera hecho las variantes ya a la vez posiblemente. Pero así estamos. O sea, ¿quién ha dicho que no? Pero bueno, ya sabemos que hay dudas, pero bueno. Y si alguien quiere que se le explique de otra manera, en el ayuntamiento, con los acordos del pleno, pues ahí están. Para mí, como digo, nunca me habrá oído nadie decir que yo no quiero que sea una variante. Me parece mejor, peor, por aquí, por allá, pero puedo decir que algún coche pueda dejar de pasar, ¿eso se mantiene alguien a partir de que paren unos coches o unos coches? No creo que nadie se pueda mantener hoy con lo que pare, hay un coche ni un camión. No, el que tiene idea de entrar, entra igual, está claro. El que quiera entrar, entra, si tengo que echar gasoil, le echo. O sea, si necesito echar gasoil. O sea, tengo que entrar, como yo, si necesito, como digo, viniendo a Burgos en salas, no me queda más remedio que entrar. O sea, así de claro. Y si tengo que echarme el café, me lo he hecho. ¿Que va a entrar un porcentaje un poquito menos? Puede ser, ¿y qué? Pero es que el que opine es eso, no quiere decir que nadie quiera que no se haga. Pero es que eso es lo normal. Es que yo no puedo decir, no, es que va a ser lo mismo. No, se va a notar algo, claro que se puede notar. Pero va a ser la mejoría de no pasar esos camiones que lo que deje de ingresarse, porque creo que no es tantísimo lo que se ingrese con los coches que pasa. Eso está claro. O sea, que... Es que muchas veces tenemos ahí el corazón partido, ¿no? Como decimos, porque por una parte dices, bueno, pues que siga todo igual, ¿no? Que se minorice un poco el impacto del tráfico. Pero claro, luego tenemos ese tráfico pesado, que como el nombre indica, muy pesado para la travesía. Y luego que también creemos que pasen por donde pasen estas carreteras en nuestro entorno de pinos, pues nos van a causar un daño paisajístico, ¿no? También ambiental. Pero ¿qué hacemos? Yo siempre estoy discutiendo, y lo digo aquí además, con la Junta de Castilla y León, con el trazado de La Galeana. Siempre hablan de impacto ambiental. Y yo digo, más impacto es el de las personas que se puedan ver afectadas porque no circulen bien por una carretera y haya mucho peligro. Ese es mayor impacto que el que mires para allá y veas la roca picada un poco o algún pino quitado. Luego, ¿que te van a cortar una cantidad de pinos? No hay ningún problema. Todos sabemos que se hace una corta al año en cada pueblo y según lo que se cortase en ese momento, si que va a pillar monte, o pillaría monte, es cuestión de decir cuánto se ha afectado. 10.000 metros, pues año y medio sin tocar otro monte. Ya hemos cortado ahí la suerte de pinos de este año y del año que viene o la mitad del año que viene. Así de simple. O sea, no hace falta luego seguir cortando más. O sea, se compensa una con la otra y ya está. O sea, es que está muy fácil, ¿no? Sí, pero ahí no crecen ya en ese tramo. Ya, hombre, sí, es verdad que al final vas a coger un sitio que al final ahí no va a poder crecer. Pero bueno, creo que está bien tener el medio ambiente, los pinos, pero como digo, la seguridad de las personas está, creo, o creemos, por delante de lo demás. Hoy, sin ir más lejos, estamos viendo lo que pasa, lo que ha pasado y de aquí pues dar nuestras condolencias, por ejemplo, en Valencia, con todo esto de la dana, ¿no? Entonces, ¿qué está por delante? La seguridad de las personas. Ojalá no hubiera pasado por estar encauzados en otro sitio o los ríos hubieran ido para otro lado. Vamos a mejorar las carreteras. Los pinos están muy bien, pero tenemos muchos pinos y podemos prescindir de alguno y, sobre todo, la seguridad de las personas. Porque hay momentos, sale, Leonardo, como dices, procesiones, entierros, fiestas, cabalgatas. Dios quiera que no pase nunca nada, pero, como digo, no está en nuestras manos. Nosotros lo que hacemos es pedir y, como digo, de aquí invito a que cuanto antes vengan y ahora tenemos la posibilidad, que hay gente cercana, pero, como digo, para dar un paso. Aquí que no venga nadie para sí o no, para prometer y luego no hacemos nada. Yo la verdad es que explico, Jesús, ecologistas somos todos, eso está clarísimo, pero primero hay que cubrir las necesidades de la gente y lo vides tú, las características que estén en condiciones y todos los servicios que puedan estar. Mira, ahora que has dicho de ecologistas, ¿sabes qué es el que más es el ecologista? Yo que voy por el monte a coger esto día nícalos, hongos, setas o a darme un paseo, yo que suelo ir cuando puedo, ahora antes iba todos los días y ahora, por los fines de semana, voy a ir a que puedo. Y a mí me pongo malo y enfermo, esos que se alargan, se alargan de ecologistas mucha gente, pero vas por los caminos y estoy lleno de botes de cervezas, de plásticos, vas al monte, al sitio más remoto, que dices, aquí no tiene que haber entrado nadie, pues ahí te encuentras cualquier desperdicio. Además que no se degrada, que es que está allí, una bolsa, un bote y no sé qué. Eso es lo que me pone a mí enfermo. Y yo muchas veces me dedico, tanto ahora como antes, que puedo ir paseando y si puedo coger dos botes, me los llevo y los echo a un contenedor que venga a una papelera. Eso sí que es ecologista. Lo que falta en una zona de pinos más o menos, por dar seguridad a los habitantes de una localidad, para todos los pasajeros, creo que solo de menos. Sí, pisar las setas. Pisar, ahí. Qué plan, ¿qué haces? Vas allí y vengas. A mí me pasa, pero yo, de verdad, lo digo así vulgarmente, me pongo enfermo, me pongo enfermo, me pongo enfermo, me he pisado todo, dar patadas, no sé por qué, no sé por qué. O tirar, estar comiendo pipas y tirarlas así. O sea, yo no lo hago, no lo he hecho nunca. Si me cae el papel, me echo. Incluso en el bar, si me cae, me gacho a por él. A lo mejor si no me doy cuenta, y a mis hijos, y lo digo así de claro, se acostumbran siempre desde pequeñitos a que la bolsa al bolsillo. Siempre. Eso es educación, Jesús, eso es educación. Luego, a lo mejor de ahora de mayores, creo que lo siguen haciendo, pero bueno, podrán ya hacer, pero es que yo creo que por ahí, el medio ambiente está por ahí lo primero, y la educación. Y no tirar todo que hay que tener, dicen, pues que lo limpian los del ayuntamiento. Es que no haría falta limpiar tanto. Y no más dedicarnos casi a limpiar el 80% de la mano de obra que tenemos en los ayuntamientos, a veces. Ya. Lo estamos viéndose en fiestas, en otro, y en la más allá. Pero bueno, es otro debate. Jesús, solicitasteis, que a mí me parece una idea cojonuda, ¿vale? Que se haga, ya que se hace la variante, una vez que se hacen los estudios, pues se haga, que se desdoble y que se haga, pues eso, autovía, lo que es la variante. A mí me parece, perfecto. Pero ahora sí que por lo menos has conseguido, no sé si a raíz de eso, o esa petición, has conseguido que por lo menos te pinten la calzada que pasa ahora por medio de Sonardo, que coloquen señales, que nada, eso puede retrasar, o eso ha venido porque sea porque habéis solicitado el tema de la variante, o porque se está meneando, o qué, o va a retrasar esto encima más el estudio de las variantes. No creo que por cuatro señales pueda retrasarse una variante. O sea, eso, el que lo piense, a mí me da la risa. O sea, así de claro, lo digo así, me da la risa. O sea, yo creo que por mucho que se quisiese acelerar, todos sabemos lo que hay. O sea, tú que te dedicas a temas de estos, memorias, proyectos, licitaciones, despropiaciones... Sí, estudios que eso al final lleva... Lo que pasa que no vamos a tener una mejora de lo que es el casco urbano y evitar la peligrosidad, porque yo que vivo en una de las entradas, aquí he entrado desde Burgos, veo ahora la mayoría, y digo, podéis decir, el 90 y muchos por ciento que aminoran la velocidad con lo que se ha puesto. Pues ya me da una seguridad, de momento, ¿no? Sí, todo lo que sea. Yo lo estoy viendo porque vivo ahí, o sea, si viviese en otra zona del pueblo, a lo mejor no, pero vivo ahí y lo estoy viendo, antes lo hemos comentado, Churja y yo, y yo lo veo que se aminoriza. Yo voy a Ontoria, que ya estaba puesto antes, y cuando llegas allí, te está marcando la velocidad, o vas a traer zonas por ahí, te marca... Algo se gana. Algo se gana, y entre todo, y aquí te voy a decir que se ha tomado las medidas cuanto antes, y se ha hecho, o sea, no tiene que ver que se vaya a retrasar. Creo que estos son vulgarmente pecatas minutas, o sea, comparado con lo que pueda haber lo otro, ¿no? Pero que viene bien, ¿verdad? Es que esas medidas que se toman, que son disuasorias, por decirlo de alguna manera, la verdad es que afectan a que la gente pise el furo cuando entra al pueblo. Sí, 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 sí. Eso está bien. Porque antes que estaba puesto en Ontoria del Pinar, por eso me llega a ser una que te está marcando, parece que me paso. Lo estoy pasando. Estoy haciendo una ilegalidad, ¿no? Si no te lo marca, parece que... Con el miedo de que esté el radar detrás. No, hombre, ¿sabes? Es más, es más, es más. La petición que hicimos fuese que pusiesen estos también que te marcan la velocidad, pero que al mismo tiempo te denuncian. Y también puedo decir que su delegación dijo que eso lo mandaba a tráfico porque no era carretera, sino es tráfico. O sea, es sitio distinto, y se había mandado a tráfico que se estudiase la posibilidad de ponerlos, que es la petición que hicimos también. Para que la gente entre espacio. Entonces, yendo más despacio, al final, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero, hombre, no es lo mismo bajar a 70, 80, mínimo bajan muchos, que bajar ya a 40, 30. Es porque se ve. O sea, y si te paras un día antes de esto, ahí que nadie sabe quién eres, pues ves que el 99% o el 98% todos bajan la velocidad. Si bien la travesía toda es complicada, porque es verdad que para San Leonardo es como la calle principal del núcleo de población. Nos comentaba por donde se hacen desfiles, procesiones, ahí está la zona de la curva, que es como la más peligrosa, además coincide justo con la zona en la que está la iglesia, con la salida allí, donde descansa también la cuesta del Mayo. No sé si sería factible que ese tráfico pesado se pudiera desviar, aunque fuese provisionalmente, sobre todo el tema camiones, por la Soria 920, salía norma y ahí enganchar otra vez con la 234. ¿Esto sería factible o cómo lo veis? No lo sé, lo que pasa que sí que la 920 está ya desde la Junta de Castilla y León y el trazado que tenemos desde esta la factoría hasta la 234, ese kilómetro y algo que hay ahí, eso ya es una carretera municipal. O sea, eso no es de la Junta, ni de la Diputación, ni de eso. Yo por parte nuestra no habría ningún problema. Sería un planteamiento. Yo dudo que llegasen a hacerlo. Dudo que llegase porque, bueno, pues cada uno tiene sus competencias, a ponerse de acuerdo uno con otro. Es una carretera de la Junta con otro local. Por la parte nuestra que tenemos allí, ningún problema, ningún problema. ¿Que habría menos peligro? Bueno, quitaríamos una zona. El peligro de la curva, entre comillas, porque se montó a mucha gente, pero al final todos tienen que ir a frenar, porque no les queda más remedio. Es donde más despacio pasan. Está muy estrecho, por supuesto. Ahora nos han puesto un paso de cebra, que hemos pedido también, antes de llegar, bajando de aquí, de la zona de Burgos, para un paso de cebra que no había, que queríamos que era conveniente, para esa gente que pasa de un sitio a otro a la iglesia o no a la iglesia, que tenga un sitio donde pasar. Si alguno pasa por donde no debe ya, es otra cosa. Pero ahora ya está puesto allí, que creemos que era conveniente, que faltaba ahí un paso de cebra. ¿Cómo puedan faltar en otro sitio? Pero bueno, también te dicen que si no hay una acera en un lado y una acera en el otro, no te hacen un paso de cebra. O sea, tiene que ir de acera a acera. No de una acera a otro sitio que no sea una calle que venga de frente. Entonces, bueno, yo creo que hemos ganado en un poco la seguridad. Pero bueno, seguimos insistiendo en que, por supuesto, la variante que se ponga manos a la obra. Lo que estamos hablando es que no podemos engañar a nadie y por muy rápido que se mene esto, estamos hablando del 2030, 2040, cuando, por lo que has comentado antes, que si primero memorias, luego estudios informativos, luego estudios geológicos y geotécnicos, luego que se licitan las obras y tal, al final estás hablando de 10, 20 años seguro. O sea, suponiendo que se pusiese mañana en marcha. Suponiendo que se pusiese mañana en marcha, sí, sí. Porque a ver si alguno piensa, estamos diciendo que ya te dicen, no, ya has dicho que para no sé cuándo, no. Para no sé cuándo, si ahora la petición que se ha hecho, dijera mañana o pasado o dentro del mes, dijera, oye, vamos a empezar a estudiar el tema. Sí, sí. Suponiendo que eso, pero si no se ponen a estudiar el tema, o sea, que nadie se está engañado. ¿Se quiere volver alcalde Jesús o qué? No, no, que las cosas claras, que luego dicen, no, si es que ha dicho allí el de Raizal, el Paco de Autoria, que en el 2030, no. Es que primero se tendrían que poner en marcha, es decir, vamos a coger. Entonces, así, vamos a empezar. Y a partir de ahí, pero es que nadie ha dicho nada de eso. Nosotros estamos haciendo la petición, pero nadie ha recogido el guante. Ahí no tendría cierta responsabilidad también el Grupo Socialista del Ayuntamiento, como lo ves, por aquello de que tiene sintonía actualmente con el color político, con el Ministerio de Transportes, ¿o no? A lo mejor vosotros un poco el PP, pues podéis juntaros más a la Junta, ¿no? Y presionar más a la Junta. Yo se lo dije en un pleno, que ellos que estaban más cercanos, que llegasen y lo dije, se lo he dicho antes. Que nos traigan a quien el responsable habrá de ello, ¿no? Que haga una visita al ministro, hay que diga, no hay ningún problema. Yo ahí vamos a estar, o sea, rechazos a nadie, al revés, al revés. Pero si yo tengo que ir, voy. A mí no me importa ir a hablar con la ANS, con el otro, a la Junta, al Ministerio, y si hace falta ir a Bruselas, como alguna vez fuimos para otras ocasiones, también fuimos. O sea, que no hay ningún problema. Bueno, el caso es trabajar. Cuéntanos, Jesús, que vemos algo que está un poco levantado por todos los sitios, cuéntanos un poquito las obras que tienes en marcha, cómo lo ves, ¿cómo llevas la legislatura? Pues bien, la llevo bien, la llevo bien, con mucho trabajo. ¿Cuántos proyectos más o menos tienes en marcha al día de hoy? Pues mira, aquí he hecho un poquito borrado, que os he enseñado antes, por encima, y al día de hoy, pues entre lo ejecutado, lo pendiente y lo pedido, estamos hablando de 26 proyectos. ¿26 proyectos? Con valor de un millón y pico de euros. Sabemos que hay proyectos, no son muy altos de dinero, pero aquí están. Al día de hoy tenemos 13 ejecutados, tres o cuatro que de ahora a final de año pueden estar terminados, como puede ser la fachada del teatro, puede ser una escalinata que no falta a la vía verde, redes en la zona de los chalés, o alumbrado público hasta la Fuente del Señor, la primera fase. Esas se pueden, alguna de ellas, hacer, que hablaríamos de unas 17, 18 obras ejecutadas, no ejecutadas, pensadas, dibujadas, pedidas, subvenciones, otras directamente desde el ayuntamiento, hacer proyectos, exponer proyectos. ¿Son 27 obras para un municipio como os he hablado? Exponer proyectos, tú que eres del oficio, lo sabes, licitar las obras y ejecutarlas. Entonces, estamos hablando de un trabajo diario, yo no hablo de mí solo, hablo de la administración que hay en el ayuntamiento de San Leonardo, que están trabajando, vamos, sin parar, y yo no les dejo, y el arquitecto municipal con los concejales míos, y por supuesto el apoyo, que no ha habido ningún rechazo, también de los otros concejales, que lo han visto bien y ya está. Quiero decir que es una cantidad de obras, que aunque unas sean más pequeñas y otras más grandes, todo esto hay que moverlo, y sabemos lo que cuesta hoy hacer una obra. Para cualquier cosita, una memoria, un proyecto, hay que exponer, después de exponer hay que licitar, hay que adjudicar y hay que ejecutar, cuatro pasos o cinco. Y estamos hablando de 13 terminadas, de tres o cuatro que se puedan terminar de aquí a final de año, y de otras cinco o seis que nos quedaría para partir, o cuatro, pero que unas están pedidas que tampoco se han podido hacer, ni hubiera habido tiempo real, y como digo, pues creo que es una magnitud bastante importante para lo que es el trabajo diario, pero sin parar, sin parar. Ya te digo, 27 horas para un municipio como en San Leonardo, nosotros que llevamos muchos ayuntamientos, una vez que lleva un trabajo impresionante, o sea, es un trabajo, lo que dices tú, o sea, es que parece sencillo una vez que está hecho, esto es como lo del huevo de color, o sea, una vez que está hecho está sencillo, pero hasta que llegas ahí, hasta que la gente lo, hasta que se vea aquello, o sea, madre mía. Y como estamos hablando, pues poquito más de un año que llevamos, porque al final, pues desde que entras y te pones en marcha, y sin dejar atrás, pues otras pequeñas obras, que vas haciendo, día a día, estos días hemos estado en el teatro, que se nos había rasgado ahí el telón, con los astres de allí, no lo han cosido, hemos estado ahí, vamos un día, otro día, al final lo hemos enterado. Las piscinas, no hablemos del Bosque Mágico, gracias a Jaime, Aurora y Marta, que está allí también empleada, estamos hablando de cerca de 20.000 visitantes, porque ahora que cobramos, sabemos los que entran, aunque todos no pagan, porque los niños no pagan, o unos también de pago en naos, pero claro, echamos un cálculo de cuánto niño puede venir con la gente mayor, y alrededor de los 19.000, 20.000, terminaremos la campaña, que termina ya este domingo, hasta la Semana Santa del año que viene, pero también, aparte de ellos, que hay que desde aquí, darle la enhorabuena por todo ese trabajo, porque es que es pendientes, 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 y haciendo, y haciendo, pero nos ha acarreado mucho más trabajo también al ayuntamiento. Ha respondido bien la gente a la entrada, porque había inciertos receros, a ver si se cobra, y la gente dice, bueno, yo no sé, alguna pequeña mínima, hablamos de ni un 1%, ni un 1%, porque yo preguntamos a Marta, que está allí, y bueno, siempre va a haber algún nuevo receptivo, pero vamos, son dos euros, las noches estas iluminadas, un euro, todo el mundo, de Clau, que fueron, estuvieron de maravillas, hicieron dos noches este año, y esto, aquello, la verdad, que de maravilla, y ahí están los datos. Y como digo, gracias a la persona que, que salió la idea, Aurora, Jaime, que no para de trabajar, ahora también están preparando en el teatro, para el día del día 2, el día de las ánimas, hay una representación, ayer estuvieron toda la tarde, hoy toda la mañana ya, o sea, aparte de las luminales que hacemos, estas tradicionales, pues ahí hay una representación también, que va a estar muy bonito, va a ser un poquito más largo que el año pasado, porque se va mejorando, bueno, pues aparte de ahí, pues tenemos, como digo, todo eso, hablamos de la nave de bomberos, que ahí está también ya, o sea, ejecutada al, casi 100%, nada más que da un poco los, digamos, los aledaños, eh, y poco a poco, o dentro de las oficinas y demás, poco a poco, pues a funcionar, y el centro de salud, pues, que gracias a Dios también, comarcal, como aquí nadie se lo quiera ir para el suelo, comarcal, pero que también desde la, desde la consejería, nos han pedido ya, que les vayamos dando datos, a arquitecto municipal y la secretaria, para empezar a iniciar, pues, los trámites oportunos, que ya vienen con el proyecto que quieren sacar, entonces, nos lo han pedido, quiero decir que, se avanza, porque si no lo hubieran pedido, pero nos han pedido ya las células, demás, de, de edificación, y todo eso, ahí vamos con todo, con una cosa, con la otra, que te diviertes Jesús, te diviertes, no me aburro, no te aburres, seguro, no me aburro, no me aburro, bueno, y bueno, pues estoy bien, y yo me alegro cuando se ven cosas, y ahí estoy, y atendiendo a todo el mundo, uno puede hablar en la calle, en el bar, a todo el mundo lo atiendo, voy a hablar oficina en cualquier sitio, y a nadie le voy a rechazar una petición que se haga, es verdad que todo el mundo creemos que nuestra calle, nuestra zona, la hagamos lo antes posible, pero por supuesto, algunas cosillas que quedan por ahí, pequeñas, pero se van a hacer, se están haciendo, estos días con las aguas nos han destrozado un caminillo por ahí, lo estamos arreglando, y tenemos proyectos para hacer este año que viene, pues como digo, los planes provinciales, y bueno, pues toda esa zona que también tenemos de, que nos queda de aglomerar, unas cuantas calles, pues para el año que viene, si Dios quiere, le daremos otro golpe, si no terminamos, lo terminaremos casi, casi del todo, si no, pues con un poquito más lo haremos, o sea, que todo el mundo piense que su calle, su calle bien arreglada, que no tenga ni la menor duda de todo eso, o sea, que ahí estamos, hemos recurrido el proyecto del castillo, que no nos lo concedieron, esa petición que había de subvención, de un millón y pico, sí que entrábamos, digamos, en los baremos, pero que se había acabado la partida, eso había sido bueno, ¿verdad? Pues hemos recurrido, porque había de los puntos, pensamos que, incluso se podía haber valorado más, en alguno de los puntos, y eso se lo hemos hecho llegar, así que esperamos que a lo mejor, de ahí se nos valore más, y que nos llegue, o sea, que estamos en todo, en todo que no damos casi más de silla, pero bueno. Estos días, Jesús, también asistíamos a la reapertura del Hotel Pinaes de Urbión, que ahora se va a llamar Hotel Covaleda Soria, tras dos años cerrados, decíamos, si es posible que la reserva volviera otra vez a retomar, ¿no? Ese tema, ¿cómo está ahora? Bueno, pues la verdad que, como ya hemos dicho anteriores, anteriores veces, pues se hizo un pliego, que fue en el último pleno, aunque bueno, anterior legislatura, no se sacó en el boletín, entre unas cosas y otras, entra nueva legislatura, todos sabemos tú que eres de Navaleno, pues que no teníamos secretaria, luego entró una, se compartió, todo este trabajo, como digo, de muchas cosas que había que hacer, de otros temas, pues al final, ese pliego está ahí, pero claro, la persona que tiene que mandarle al boletín, dice que hay que darle una vuelta entera, una vuelta entera, porque tú no vas a sacar un pliego que haya, por decirlo de alguna manera, hecho otra persona, pues bueno, entre todo este trabajo que ha habido, y otras causas que no vienen aquí a cuento ahora, pues se ha retrasado un poco, pero nos pondremos en cuanto a ello, otra vez, a mí me da mucha pena, porque en el año 90 y tantos, cuando se empezó, yo estaba de concejal, después cuando se ejecutó no, pero bueno, me da mucha rabia, porque la verdad que era, pues una potencia para que la zona, para todos, motor, motor, hasta ahora con el museo, de los militares, ahí en Navaleno, esta semana pasada, estuvimos allí, haciendo una visita, con la compañía, hasta aquí hubo, en San Leonardo, estuvimos viéndolo allí, con Jesús, y bueno, pues al final, con esas pequeñas cosas, se llenan, y además, da envidia, porque estos fines de semana, yo he visto, sobre todo los fines de semana, la gente que se mueva, con el tema de la micología, o sea, tiene falta de alojamientos, y eso es, alojamientos, o restaurantes, o lo que sea, pero bueno, nos pondremos en ello, nos pondremos en ello, nadie lo dude, que nos pondremos en ello. Sí, hemos llegado a tres proyectos, hemos llegado, bueno, lo del castillo, que es una cosa muy importante, a ver si eso, el tema de la reserva, que también es una cosa buena para la arena, y vemos, qué mágico, son tres cosas, tres puntos, que no hay que perder ahí, la comba, decir, vamos a por ello, ¿verdad? No, 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 por supuesto que estamos en ello, lo que pasa que, como digo, ya son tantas cosas que, que se va ralentizando, pero sin parar, sin parar, pero trabajando, como he dicho, toda esta cantidad de obras, y lo que no se ve, y en eso estamos también, por supuesto que sí, llega una cosa, se recurre, si nos parece, la otra, la otra, hay muchas cosas, luego, pues no hablemos ya del tema cultural, deportivo, pues al final ahí estamos con el club deportivo, con las asociaciones, están todo el año haciendo cosas, a lo mejor puede haber un mes que hay un poco menos, las fiestas de invierno, de verano, ahora tenemos a Leonardo el día 6 también, también tenemos alguna actividad, las jornadas micológicas el día 9 y el día 10, este mes que viene, pues eso, sin parar, por decirlo de alguna manera. Sí que te apoyan los concejales, Jesús, sí que te ayudan, sí que están contigo. Por supuesto, estoy contento con ellos, porque son gente más joven que yo, por supuesto, y gente pues que les gusta, que son más jóvenes, que algunos han entrado nuevas, son nuevos, y bueno, pues están ahí, el tema de fiestas, temas culturales, pues están ahí 100%, temas deportivos también, no digamos nada, pues ya el club de fútbol, pues que tenemos 5 o 6 equipos, ya no sé exactamente, y tenemos también algún equipo de niñas también, o mujeres, en algunas ya, pues ya se puede decir mujeres, ¿no? Y bueno, pues te da rabia un poco, también ese cambio que ha habido en la federación, no sé qué ha pasado ahí. Sí, nosotros abandonamos, que abandonamos esa lucha. Algunas no han podido jugar, algún partido no han jugado, y que te da rabia, porque dices, yo no sé, habrá una norma, pero hay que intentar cambiar las cosas. no dejar a la gente fuera, hombre. Porque bastante difícil está todo, si encima nosotros mismos vamos poniendo trabas, pues esto no puede ser, así que yo de aquí pido también a la federación, que intente cambiar todo esto, para que todo el mundo pueda jugar, jugar y divertirse, porque al final no hacemos equipo de uno o de otro, o sea, al final tenemos que hasta que mezclarnos unos y otros, si vamos a poner pegada a todo, o porque a la una le falte un mes, pues oye, vamos a facilitar, porque no tiene para jugar tampoco en otros equipos inferiores, entonces, y las otras no tienen para rellenar el equipo. Hay normas absurdas que yo creo que deberían darles una vuelta, vamos, las absurdas por lo menos, seguramente tengan su base y su, no sé, lo harán por algo, ¿vale? Pero la entrada es muy difícil de entender, y las explicaciones que nos dan no nos convence, al final lo que tiene que ayudar es que la gente que está en los pueblos, pues para evitarles el acceso a que hagan deporte, y que hagan, a los niños que hagan deporte, claro, no sé, sí que es difícil de entender, pero bueno, tendrá que ser así, poco a poco. Poco a poco, pero bueno, que hay que tomar medidas, porque no se puede dejar, porque un año que se deje atrás, pues al final se viene abajo todo, se viene abajo, se viene abajo, así que se pongan en marcha cuanto antes la federación. Bien, pues muchas gracias por venir a nosotros esta tarde, Jesús, y nada, que vengas más y que nos cuentes más cosas. Pues a nuestra disposición, y aquí abierto a cualquier pregunta que me hagan, de lo que sea, sin responder de nada, claro, como siempre, y sin ninguna pretensión, nada más que la de trabajar por mi pueblo, y con todos los de alrededor, que soy diputado provincial, y también dependo de la comarca, apoyando cualquier iniciativa, y apoyando a todos los alcaldes que hay alrededor, y por supuesto, que para lo que queráis. Llevo muchos años, y no me he escondido nunca de nada, ni me voy a esconder, o sea, lo que haya que aclarar, tanto de la variante como de lo demás, para eso estoy. Muchas gracias, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!